No quiere preguntar. Pero veamos, porque Pampita en su programa habló, la está esperando a Nicole y habló de su encuentro. Al fin el encuentro. Sí, sí. Ya estaba pautado hace un montón y aprovechamos la semana de Desearás para ir a visitarla. Te tocó ir a vos. ¿Te arrepentís de eso? No, preferí ir yo porque quería hablar de mi película. Si la tengo entrevistada, no podía. Tengo una consulta. ¿Quién fue la conductora? ¿Ella o vos? Ella. ¿Sí? Por supuesto. Ángel dijo que la conductora fuiste vos, que la que llevó las riendas de la conversación fuiste vos. Dos panqueques. ¿Qué pasó? El encuentro fue muy aburrido. Pampita ganó en ese encuentro porque fue la que llevó, casi le condujo el programa a Nicole. Ella fue la que puso lo picante que merecía ese encuentro. ¿Le cambió el rol para vos? Sí, sí. Le condujo Pampita toda la nota. Ella sacó el tema de la muqui habló ella, de los problemas que tuvieron antes los habló ella. Nicole estaba como, no sé, dopada. No sé qué le pasaba o le tiene miedo, no sé. No, no. Sí puede ser que hay cierta comodidad porque es el canal en el que trabajo todos los días. Es distinto que ir a otro lado. Vos viste que ella, a ver, en las preguntas, en la charla, te fue un poco picante, te fue falsa. ¿Cómo la viste? No, fue súper cálida, me trató muy bien. Era una situación incómoda porque había mucha prensa, no era como un día normal para ella con un invitado. Así que había que estar muy atentos porque había mucho ruido, mucha gente dando vueltas, muchas cámaras de otros lados. Ahora igual sacaron los trapitos al sol, se contaron de todo, repasaron lo que había pasado en aquellos desfiles, de los vestidos. Si lo hicimos fue a pedido de la producción porque a ninguna de las dos nos interesaba hablar del pasado. Preferíamos hablar de nosotras como mujer hoy en día, pero obviamente había que tocar ciertas cosas porque nada, lo requería un poco la nota. Pero sinceramente ni a ella ni a mí nos importaba mucho. Y en la prueba del encuentro, ¿cómo fue? ¿Se acercó el camarín? ¿Te dijo algo? ¿Hola, Caro, cómo estás? ¿Estás muy linda o en el vivo directamente? Prácticamente en el vivo. Llegué cinco minutos antes, no hubo mucha conversación, pero las dos trabajamos en el mismo canal, así que estábamos en casa, por decirlo de alguna manera. La prensa lo tomó como un encuentro medio de panqueque. Un encuentro que fue un embole que no sirvió para nada. Dámelo a mí. Son las cosas que le pregunto a las dos. 20 puntos de arriba. No sé por qué la definición, pero como que a él no le gustó un encuentro con mucha expectativa y al final no pasó mucho. No sé por qué nada. Si nos peleamos porque nos peleamos y nos llevamos bien porque nos llevamos bien. Bueno, es lo que hay. Nos queremos llevar bien. Somos gente adulta, hemos pasado por muchas vivencias. Tenemos ganas de estar bien con todo el mundo y estuvo bueno. Ahora, ¿va a ser viceversa esto? ¿Le va a tocar a Nicole ir a Pampita Online? Está invitada. Ojalá venga, me encantaría. Lo último. ¿A Nicole hoy cómo la definís? ¿Cómo la ves? Una madre, una trabajadora. Lleva muchos años haciendo esta carrera. La verdad que son pocas las modelos que trascienden tantos años y siguen trabajando. Te digo que las contás con una mano. Me parece que Nicola rubó con la pelea con Pampita. Pampita la dio vuelta como que nos queda el enigma a Muki. O sea, ¿quién fue la que lo dijo al final? Para mí es una leyenda urbana para seguir con esto del enfrentamiento. ¿Cómo? De la semana pasada esta no me investigaste. ¿Cómo que quedó? Yo venía guau por eso. Ay, pero es que no. Porque de verdad que no lo sé. Para mí no. Pampita no tiene enigma. Para mí Pampita estaba esperando la confesión de Nicol. Nicol dice que no fue. Purita Prandi dijo que tampoco fue y que sabe quién fue. Cuando uno hace una maldad siempre dice, no, yo no fui. Cada vez que tocan el tema y salpican mi nombre, me enoja. Me enoja porque primero, principal, siempre tuve una onda con Carolina y siempre tuve una onda con Nicol. Con ambas. Y claramente no le puse el apodo. Cada vez que tocan el tema me vuelven a nombrar a mí. Pero bueno, no fui yo. La persona que lo dijo ya es una persona grande y se puede hacer cargo de sus cosas. Siempre tratas de escudar, pero estuvo en ese grupo de las rubias porque aparte Pampita lo tenía todo bien estudiado. Cuando le quisieron tirar la pelota a Sámolo, dijo no. ¿Sámolo? En un momento, por eso, nos fuimos ubicando como a diferentes, ¿viste? No, nosotras somos de antes de Sámolo. Sámolo no estaba todavía. No estaba Sámolo. No había aparecido. Pampita sabe que fue entre Nicol y Pranti.